Entre parques y avenidas Quiera su marido aunque le ponga los cuernos No se cree los cuentos que le cuenta Hace dos semanas que en la cama ni la toca Se hace la dormida cuando llega oliendo a vodka Quiera su familia pero ya empieza a estar harta Basta grita Carla que trabaja en un bar La tienen explotada sin contrato ni nada Se tiene que largar Su sueño es estudiar en la universidad Medicina, ser la mejor de su hospital y salvar vidas No sacrifica a sus amigas Tiene un novio que la protege y cuida Se llama Alex Vive que hay arriba Suele ir a Raves donde vende cocaína Pastillas, tiene antecedentes por robos Y otras movidas Pidió el SIDA en la estrena Se la pega su ciba Ella no sabe na' Ahora la niña que esperan quedará Marcada de por vida Se llama Clara y es feliz A pesar de su problema Una fiera en los temas Se ha vuelto rapera Lleva la gorra pa' atrás Y unas tapas que te cagas Pasa del drama en ba' Solo ya sin hip hop Es capaz de llegar alto pero tanto dolor Partió su corazón Se colgó en su habitación por no encontrar el amor Alberto pensó en pegarse un tiro Era amigo de Clara Ahora graba un nuevo disco La fama no le ahoga Gana montones de chito Viste lo pa' cara Y se ha comprado un nuevo piso ¡Suscríbete al canal!